Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario. Señora Isbeth, estupenda iniciativa que ustedes hayan decidido conformar un comité, una comisión, nombrar a un coordinador de una próxima asamblea, de una próxima decisión que vayan a tomar y que se encargue de la organización de ese proceso de toma de decisiones, una especie de comité electoral, podríamos llamarlo. Usted puede ver que en la Ley de Propiedad Horizontal del año 1958, cuando habla de la Junta de Condominio, le dedica apenas un artículo, el artículo 18. Y no hay mayor desarrollo que decir que el criterio determinante es que la persona sea copropietaria, que son tres principales, que son tres suplentes, las cinco competencias que se le asignan y que habrá la figura de un presidente y que debe constituirse un lapso después, posterior a cuando se haya protocolizado todo el 75% de la propiedad. Esto, ¿qué nos dice, qué nos indica? Que este tipo de iniciativas no están reguladas, no están previstas por la ley, por lo tanto, en primer lugar, no están prohibidas de ninguna manera. Y luego, ¿qué pueden desarrollarse? Es muy conveniente que al tomar ustedes la decisión, hagan una pequeña descripción de lo que están creando de esta comisión electoral y cuáles serán sus competencias. A saber, esta comisión se va a encargar de elaborar un directorio muy completo de los copropietarios de la comunidad. Y cuando digo de los copropietarios es que ellos puedan certificar, que ellos puedan ver, que puedan tener constancia de que las personas que están representando a cada apartamento son los copropietarios. Eso solamente debe hacerse una vez o cuando se muda a algún vecino nuevo, certificar eso. Es muy importante porque eso va a permitir que cualquiera de ellos que se postule pueda efectivamente ejercer su derecho a ser parte de la Junta de Condominio porque tiene la condición indispensable de copropietario. Entonces, este comité, en primer lugar, certifica esto. En segundo término, tiene un directorio muy completo con el nombre, correo electrónico, el teléfono fijo, el teléfono celular, las cuentas de redes sociales que pueden, especialmente el correo electrónico, para certificar que cualquier comunicación que llegue de allí o un proceso de participación electoral, de manifestación de una voluntad, esté certificado, esté comprobado que el emisor es ese vecino, es ese copropietario. Y, por supuesto, organizar todo el proceso de postulación de las personas para los diferentes cargos, que son en principio seis, presidente, secretario, tesorero, vicepresidente, vicesecretario, vicetesorero, y que pueda la comunidad primero postularse a aquellos que estén interesados y, en segundo término, el proceso de votación. Recordemos que, tanto para conformar el quórum como para el proceso de votación, es por alícuotas. Así que, cuando yo entro a la asamblea o digo estoy presente a través, si es una asamblea virtual, a través de Zoom, no es tanto que está presente un apartamento, sino está presente el porcentaje de la alícuota que ese apartamento representa. Y, luego, también, a la hora de votar, es igual. A la hora de conformar el voto, a la hora de conformar el quórum, a la hora de votar y, también, por cierto, a la hora de pagar, va a ser calculado su aporte desde el punto de vista de su alícuota. Así que, un comité que pueda encargarse de todo ese proceso y que, de repente, garantice que el voto pueda ser secreto, que el voto, que las personas conozcan, tengan una breve biografía, una presentación, una frase de por qué yo me postulo a ser tesorero en el próximo período, una suerte de información para todo el electorado, convocar, motivar a la gente no solo a postularse, sino también después a votar o a conformar algunas comisiones de trabajo de la comunidad, es una extraordinaria iniciativa. Si lo van a desarrollar, vuélvanos a escribir. Nosotros estamos a sus órdenes para rebotar ideas. Podemos dedicar uno de los programas de micondominio.com en la radio a conversar con usted, a darle más ideas y, también, luego, hacerle un seguimiento a cómo funciona esa comisión y, en alguna medida, sistematizar su experiencia para que le pueda ser útil a otras comunidades. Si usted, que nos está viendo, quiere también hacernos llegar su caso, info arroba micondominio.com. Desde allí, desde el portal de micondominio.com o directamente a esa cuenta de correo electrónico y le vamos a responder vía nuestra sección micondominio.com en El Solidario, los días miércoles, vía nuestro programa micondominio.com en Globovisión, los fines de semana, sábados a las 11 de la mañana, domingo a las 4 de la tarde y, luego, por supuesto, colgados en nuestro canal en YouTube. Y, también, podemos responderle y podemos atenderle especialmente a través del programa micondominio.com en la radio, que se transmite por Radio Comunidad de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Muchas gracias por habernos escrito. Rafat, Protección y Seguridad de Alto Nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC Instrumental, Ambientes Saludables, Consorcio Penofra, Fabricación de Transformadores Eléctricos, Vital Clean, Higienización y Limpieza Profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.